Si no se avala por COFEPRIS no me interesa, no me interesa, me interesa que las playas estén limpias. Cuando yo llegué encontré una pared llena de la presidencia en donde estaban certificadas todas las playas de Acapulco. Reuní ecología, reuní capama, reuní las dependencias involucradas y me dijeron pagaban para que les daban estos certificados. La orden fue, quítenme todos esos certificados, que son una mentira. Vamos a limpiar Acapulco y vamos a entrarle con todo. A mí no me molesta que digan que hay playas contaminadas, al contrario. Si un funcionario me está engañando, hoy salió en un periódico local, que en una de las zonas más ricas de Acapulco están fluyendo aguas negras al mar. Ya mandé a la directora de ecología, mandé al director de Acapama y les dije háblenle a Profepa, que es una instancia federal, y vayan a ver. Entonces, yo en cuanto me entero a través de algún medio, incluso a veces a través de las redes surgen noticias viejas, pero aún así, veo, inmediatamente llamo al funcionario respectivo y le digo, atiende esta situación. El laboratorio con el que trabajamos es un laboratorio certificado por COFEPRIS. Si es a través del Galo Soberón y Parra, no puedo contratar al mismo Galo Soberón y Parra. Tiene que haber otros laboratorios, como se acordó en el Comité de Playas Limpias, de que hubiera otros laboratorios para que el mismo día, en la misma hora, se realizaran las pruebas y pudiera haber uniformidad en los resultados. Yo les dije que en cuanto tuviera el resultado, lo iba a dar a conocer. Anoche hablé con la química y quedó formalmente que el día lunes nos entregaba los resultados. Y como un adelanto nos decía, que de las playas mencionadas, solamente una es la que rebasa los estándares que la normatividad establece. Gracias por ver el video.